Hola amigos, soy Fernando y bueno, yo le había prometido que iba a cambiar, iba a poner una pecera nueva porque estos peces estaban mezclados con las carpas Koi, y bueno, lo cambié, le armé más o menos una pecerita la pecera es de 60 x 35 de alto, y bueno, acá puse todos los peces Goldfish y Cometas, los grandes y los chicos, todos puse un purificador, que también una parte del purificador funciona como variador y el temporizador, un temporizador más o menos a 23, 24 grados, ahí está ahí abajo, con un adorno que lo puse ahí, también y lo puse en la parte de la cocina, mandé a hacer la estructura, acá la vemos, la estructura toda de fierro abajo es para poner otra pecera más, otra pecera grande, también del mismo tamaño, un poquito más grande así que van a poder estar más tranquilos acá y no tener tanto problema con las carpas, ¿no? la verdad que bueno, esto lo hice hoy, los peces chiquitos que tenía acá, estos los mandé a... me los compré, no sé, hará como un mes, crecieron bastante, ya están grandecitos, bastante grandecitos están, están muy lindos así que bueno, nada, cuidarlos ahora y le voy a dar comida de escama, no le voy a dar la comida de las carpas que son grandes y hay que hidratarlas antes de darle de comer también le puse sal, sal gruesa, este... hay que ponerle sal gruesa a veces al agua no le hace nada, le cura todo lo que son heridas, este... problemas de piel, llagas, este... la sal cura todo eso así que... lo bueno que ya los separamos, y bueno, tengo dos peceras, una en la pieza y otra acá en la cocina y... así que bueno, amigos, si les gustó el vídeo, ponganle like este... si no les gustó, pongan no me gustó si se quieren suscribir, suscríbanse este... yo voy a seguir pasando videos, bueno, no solamente de acuarios, sino de pesca también y... vamos a ver el tema de la reproducción también de los goldfish eh... de las carpas no, porque son todavía chicas, son carpas de... de... de 17 centímetros a 25 centímetros eh... pero de los goldfish sí porque ya... ya están grandes así que bueno, no sé si se pone en celo puede llegar a ser que... que tengamos suerte y bueno, eso también lo voy a firmar muchas gracias, les mando un beso a todos chau gente, chau amigos